Power Walking a tope, movemos brazos, ahí nos vemos, cardio a tope, entrenamientos de Marcha Nordic and Pirate World en Mataró. Power Walking con nuestros alumnos de Mataró. Aquí haciendo un poquito de trote cochinero con nuestras alumnas. Venga, poneros en forma. Venga, chicas, venga, venga, vamos. Muy bien. Son chicas llenas de vida. Y como no, Nordic Walking, Beach Nordic Walking. Fijaros, y esto es una sesión completa. Bueno, bueno, haciendo aquí un peeling para los pies, como podéis ver. Estas son las ideas de Rosa. ¿Qué pasa? Eh, las tuyas ideas. Que has sido tú, ¿eh, la que has dicho de ir descalz? Es una sesión completa. Estaba en una sesión completa. Soy una mesura de rescate. Nosotros así con nuestroslieces.